Herida Llevo el alma en mi tristeza Buscando entre las sombras la herida Consuelo al dolor que tú dejaste Y alivio el desamor que tú me diste Consuelo al dolor que tú dejaste Y alivio el desamor que tú me diste Me tiene tu amor como me quiere Y sufro al saber que te amo tanto No vuelvas por favor herir mi vida Que tengo el alma enferma por quererte No vuelvas por favor herir mi vida Que tengo el alma enferma por quererte Me lleve tu amor como me lleve No vuelvas por favor herir mi vida Que tengo el alma enferma por quererte No vuelvas por favor herir mi vida Que tengo el alma enferma por quererte No vuelvas por quererte No vuelvas por favor herir mi vida Que tengo el alma enferma por quererte Que tengo el alma enferma por quererte Que tengo el alma enferma por quererte No vuelvas por quererte No vuelvas por quererte Tú eres mi corazón, y si la suerte ingranda, de mí hoy se separa, te juro por mi vida, jamás te olvidaré, te juro por mi vida, jamás te olvidaré. Te quiero con el alma, con mucho sentimiento, que mi amor es más fuerte, que rompe mi alegría. Yo soy como las flores, y tú como el agua, eres como el rocío, que da vida mi vida. Yo soy como las flores, y tú como el agua, eres como el rocío, que da vida mi vida. Yo soy como las flores, y tú como el agua, eres como el rocío, que da vida mi vida. Yo soy como las flores, y tú como el agua, eres como el rocío, que da vida mi vida.